La sorprendente forma en la que Iñaki Urdangarín viaja a Ginebra. El marido de la infanta Cristina fue de Vitoria a Ginebra en coche, a un trayecto de 10 horas sin paradas. Volvió el jueves 10 de junio por la noche. Espera terminar la condena en Suiza. Son 10 horas en coche sin paradas. Así es como viajó Iñaki Urdangarín hace una semana para visitar a su mujer, la infanta Cristina. De Vitoria a Ginebra por carretera, acompañado de dos escoltas, con turnos al volante. Y de Ginebra a Vitoria de vuelta. No es la primera vez que el cuñado del rey hace esta ruta en coche, aunque sí que es la primera vez que lo hace a su nueva casa en Suiza. La misma a la que se mudó su familia hace un tiempo y en la que él espera poder terminar su condena en libertad condicional. Cuando Urdangarín ingresó en prisión, hace ya casi tres años, su mujer decidió mudarse a un piso en un barrio más moderno, de calles más amplias y transitadas, lo que ha impedido a la prensa localizarla. Desde esa casa, de la que no desvelaremos el paradero, se mueve tranquila y casi en el anonimato en una ciudad conocida por ser la residencia de millonarios y nobles de medio mundo. Su hija Irene es la única que vive con ella y juntas esperan poder compartir cada vez más tiempo con Urdangarín en la ciudad. Ha sido esta una de sus principales demandas desde hace tiempo. Fue su abogado, Mario Pascual Vives, quien pidió en nombre de su cliente que algunos de los fines de semana libres que le concedió el juez de vigilancia penitenciaria hace meses fueran en Ginebra. Por fin lo ha logrado y, una vez concedido, Urdangarín pretende pasar todos los permisos de los que disfrute junto a su mujer. Son 48 días al año, libres que puede repartir como quiera, siempre con el visto bueno del juez. Así, pensaba volver de la semana pasada, pero finalmente cambió los planes y se decantó por ir hasta Barcelona y acompañar a uno de sus hijos al hospital. Lo que queda claro, y es clave para el futuro, es que el objetivo del ex-duque es poder volver a Suiza, de donde la infanta Cristina nunca ha pensado mudarse. Mucho se ha especulado sobre sus posibles movimientos, desde Lisboa hasta Madrid, pasando por Barcelona, pero quienes la conocen lo dicen siempre muy claro, Cristina no se mueve de Ginebra. Tal como adelantó Vanitatis, tras pasar varios días en la ciudad suiza, Urdangarín llegaba a Vitoria el jueves 10 por la noche, y se quedó en la capital vasca hasta el lunes. El viernes 11 mismo, recibió además la visita de su cuñada, la infanta Elena, con quien incluso salió a tomar el aperitivo por el centro. Dos días después, viajó hasta Cabrils, en el Maresme, donde se hospedó en casa de Marta Mas, amiga de la pareja desde tiempos inmemoriales.